Música Hola que tal amigos, mi nombre es Andrés Verde Hoy estoy en Arco Campo, nuestra sede al aire libre en Open Door Luján Vamos a realizar hoy un torneo 70-70 Es la modalidad de aire libre corta de los torneos oficiales de FATARCO Que es la Federación Argentina, que tira bajo norma FITA, que son de la Federación Internacional Vamos a tener 6 rondas de 6 flechas por un lado, 6 rondas de 6 flechas por el otro Se suman los dos subtotales y el puntaje nos va a dar una grisa de clasificación Para las eliminatorias que van a ser en otro programa Vamos a estar tirando a 30 metros, los arqueros están todos ubicados en una línea de tiro Tiran todos juntos, van a buscar todos juntos, se anotan los puntajes y así cíclicamente Vamos a ver como sale, esperemos que les guste la tirada Música 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 Disfrutamos mucho esa tirada, ya tenemos 4 arqueros en 3 categorías Que son los que van a disputar las eliminatorias Si les interesa el tiro con arco pueden vernos acá en el apostadero en un par de semanas O visitar la página arcosur.com, que es la página de la escuela Chau, gracias Música Música Música